¡Suscríbete al canal! y a nivel de árbol lo que voy a hacer ahora va a ser terminar de enlazar este torcito de aquí abajo que me faltan 3 niveles y así puedo soltar esta parte de aquí no creo que tengamos muchas dificultades no hay mucho más que cambiar tampoco en el pop y luego ya cuando llegamos a acto 10 y al empalme lo que hacemos es meter un poquito más de supervivencia así que todo bien este es el árbol con el que más o menos tendríamos que intentar acabar somos nivel 64 hemos todo invocado, todo listo y a nivel de gameplay sigue siendo lo mismo planto el Arcanist Brand y me quedo por aquí mirando sale Banon, lo revivimos lo soltamos y nos vamos dice que conozca a Banon en The Docks me ha vuelto a crasear pero no pienso conocer a Banon en The Docks me voy estoy pensando que como le de por crasear llevo 3 craseos en este live como le de por crasear el día del lanzamiento voy a comer mucha cuehue mira es una forma de vaquear a la ciudad dejamos las misiones no hay por qué cogerlas bien, la que quiero aquí es esta la de 20% más de armadura vamos a cogerla la metemos por aquí mirad mi armadura veis que tengo 1300 y pico me activo determinatio con lo que ya tengo 3000 y pico y si me tiro las dos pociones 9000 11000 de armadura 11680 me vuelvo muy tanque con las dos potis echadas por eso una de las primeras cosas que haré en cuanto llegue a game será automatizarlas se pueden automatizar las pociones con glad global y con en clean de nor creo que se llama el que es lila y la verdad que la build lo noto un montón se traduce en un montón de reducción de daño físico 10.000 el stealing puede ser nivel 64 vale con el siguiente nivel o con el siguiente punto de habilidad que lo podemos conseguir también por matar ahora a Vilenta podemos empezar a a hacer el reward al árbol si lo hacemos nos va a costar 6 regrets hay necesidad la verdad es que no 6 regrets no es gran cosa pero bueno estamos en la plaza de Oriad si os fijáis voy a ver si no me matan si os fijáis aunque puede parecer que es solo fondo en realidad no es fondo o sea el mapa está aquí hemos venido por aquí por el tejado voy a cambiar el color hemos venido por aquí hemos subido y hemos venido por el tejado de aquí bueno pues la opción 1 es venir hacia abajo y meternos aquí y esto de aquí es Control Docks que es donde está Vilenta nuestra primera misión luego saldremos y aquí está la segunda misión que esta es para conseguir la Teardrop la lágrima de Kitaba luego podemos venir por aquí y tendremos que venir por aquí arriba por aquí arriba por aquí arriba y entrar aquí dentro y estos son las no me acuerdo como se llama y entonces vendremos aquí dentro donde estará Inocencio esperándonos que está aquí dentro y por último aquí tenemos el usuario con la última prueba de ascendencia y podremos hacer la tercera ascendencia entonces el mapa de verdad es como parece solo que no nos marca los perímetros pero está guay mi Starse se pone en 100.000 de armadura antes de actualizar el Popperon 86.000 en Tieto vas a jugar un Champion ¿no? ¿un Champion cuerpo a cuerpo? sí un splitting steel un Bone Shatter un Bone Shatter me lo creo ¿con cuántas cargas se te pone en eso? ¿o sin contar las cargas? ¿de qué cargas dices? Bone Shatter se basa en hacerte cargas a ti mismo de daño ¿no? no recuerdo cómo se llaman si las pones te vas a aguantar por si hay que con millones de cargas tienes un montonazo de regeneración y de todo pero tienes que aguantarlas de trauma sí ya pues 100k de armadura lo que pasa es que tienes que tanquear tu propio daño ¿te imaginas una Flicker de Starter o Kamikaze? de hecho me gusta mucho la idea de Flicker de Starter porque con el cambio que le han hecho a la ascendencia del Ranger tiene sus propias frente y char desde el principio entonces puedes jugar Flicker creo que es desde Acto 3 o Acto 2 puedes ir a Flicker Flicker funcional en Acto 2 con el extra de que el arma con más DPS elemental del juego no vale una puta mierda entonces puedes jugar casi desde el principio la Flicker elemental la puedes jugar casi desde el principio la pega que tiene Flicker es aparte del Mario que es blanda de cojones que es que vas a comer el suelo como una bestia muere mucho y muy rápido es su única pega por bien lenta me gusta mucho la Flicker y me he planteado hacer la de Starter varias veces no lo he hecho por lo rápido que come el suelo no, de Starter es buena y carrea muy bien porque muy pronto pillas la no recuerdo como se llama la espada de fuego pero la pillas muy pronto y la espada te mete un daño increíblemente alto pero es blandita incluso la va al Flicker creo que la mejoraba bastante la oro sacrifice es que la oro sacrifice no vale nada y te hace un mundo esa espada está muy infravalorada 800 de daño de fuego y está muy infravalorada también es la que usamos en el Animated para Animated Weapon con el peto si quieres mapas rojos en Replica Farruzfur estás jodido hazlo con Replica Farruzfur ¿qué cuesta la Replica Farruzfur? ¿10 divines? ¿8 divines? no 6 L 6 linkeas tú no será tan cara de inicio ¿no? look deep in my eyes no creo que esté barata esta liga me estáis perdiendo algo ¿por qué razón en esta liga pensáis que los únicos van a estar más caros? ¿qué ha cambiado para que penséis que los únicos van a estar más caros? vale, aquí tenemos el guante y aquí tenemos el otro guante nos falta una bota usted ¿qué tengo que ser y level bajo? ¿o que me he olvidado? ¿que me he olvidado? ¿el cinturón? no los guantes me he olvidado ahora sí vale ¿y qué me queda? a este le faltan las botas bien estos tres puntos son en realidad estos tres puntos los podría recolocar y ya estaríamos pero lo que os digo me cuesta un par de regrets idílicamente podemos hacer esto refundeamos tres los que sea empalmamos por aquí refundeamos estos tres y lo recuperamos de tal manera que ya hemos ganado esto de aquí y ya lo siguiente sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y ganamos pura vida ¿por qué se hace eso? se hace esto porque ahora vamos a poder primero porque tenemos mucha más fuerte de base y podemos dejar de ir tan a fuerza y luego porque podemos empezar a entrar por aquí y por aquí que hay dos o tres puntos que nos van a interesar después entonces este diseño de árbol es mejor lo tenemos por aquí y ahora cuando empecemos a subir de árbol este diseño de árbol nos permite meter aquí una J-Well meter aquí una J-Well meter aquí una J-Well ganar esto ganar esto y ya como que nos renta mucho más tener este diseño también tenemos esto esto luego por aquí eliminaremos todo el lado derecho y pasaremos a empalmar por aquí arriba por lo mismo por tener acceso a este hueco y a este hueco pero eso ya después nos vamos empalmar en España también significa otra cosa ¿verdad? sí, juntar una cosa con otra como por ejemplo no dormir empalmas un día con el siguiente la temporada en PazFXX se llama en Ligas y empieza el viernes el 26 sí, el oro a ver también tenemos una creencia de que lo del oro va a ser es un cambio como demasiado grande para meterlo sin testear a mí lo del oro me preocupa porque no sé si va a haber suficiente oro como para todo lo que queremos utilizarlo el Poe of Empires Age of Poe no solo eso Flicker si te lo haces con la ascendencia nueva va a ser un canteo la Flicker con la ascendencia nueva va a ser muy potente ¿qué es el oro? meten oro meten oro van a meter oro para que podamos reiniciar las habilidades con oro para que podamos comprar algunas cosas a los NPCs con oro literalmente va a dropear oro el juego moneditas porque han metido un sistema de economía entre continentes Graeclass que es la isla en la que nosotros estamos va a comerciar con el continente y para que los barcos negocien y eso han metido oro es claramente un testeo para poedos perderá valor la currency sí no tanto por el oro como por el hecho que también han metido un market de comercio entonces si siempre hay que salvo que toda la comunidad se ponga de acuerdo siempre hay que poner el precio más bajo va a perder valor toda la currency porque siempre vas a tener que competir por el precio más bajo ¿con qué ascendencia has dicho que se puede usar flickers desde el acto 2? con el ranger nuevo con el hay una ascendencia nueva de ranger no recuerdo el nombre que que te da cargas de frenzy lo tengo por aquí frenzy mira la de die ahora te da más una las cargas de frenzy y char del tirón la de die te va a meter del tirón las cargas de frenzy entonces flickers lo único que te pide es que tengas cargas de frenzy y con eso con multistell la recuperas con lo cual desde el acto 2 desde el acto 3 desde la primera ascendencia lo deberías poder utilizar vale dejemos todo esto si no me equivoco tenemos otros 2 caos con lo cual como podéis ver no paramos de sacar pasta el inicio de liga como sea así va a ser muy fácil llevo hasta 2 2 o 3 caos y tengo aquí otros 10 el inicio de liga va a ser muy fácil nos vamos misión hecha misión hecha huelmo y mientras te haces flicker estás estática tú crees pero bueno consigues la primera carga y multistell luego te las va reponiendo igual le tengo que dar una vuelta pero a mi de primero me ha parecido que si bien vamos al usuario hacemos un momentito la prueba de ascendencia y nos vamos con la tercera prueba de ascendencia hecha si no me equivoco mi tercera prueba de ascendencia me hace más tanque me va a poner un escudo de 2 o 3 mil de resistencia elemental venimos aquí pillamos el teleport entramos al usuario ¿cuál es mi tercera ascendencia? efectivamente es el escudo el prima laegis y aquí está la última prueba de ascendencia también hay que encontrar un elixir pero creo que no lo he cogido en mi vida no sé ni lo que da un peto a lo mejor para actualizar el equipo mira aquí te regalan una entrada a forbidden archi a forbidden santum este es el mapa mausoleum un muy buen mapa le cogí mucho cariño una liga que entre 16 lo farmé básicamente es un infinito un 8 y en el final de una de las ramas está el ítem y la prueba que está por aquí la prueba de ascendencia que aquí ya se nota que la prueba de ascendencia se quedaron sin ganas de trabajar las pruebas de ascendencia que hemos tenido llenas de trampas y de todo y esta mira como es es una C y aquí está la otra tocas la puerta del final y se acabó o sin ganas de trabajar o sin tiempo una de las dos pero ponele ganas ya estaría vamos a hacer la prueba de ascendencia en un momento a ver yo sé que a partir de nivel 38 y acto 4 con la build que nosotros hicimos se podía entiendo que aquí pasa algo parecido cuando le he hecho un vistazo nos peleamos si quieres go tercera prueba de ascendencia para nivel 68 esta no tenéis por qué hacerla esta yo la voy a hacer porque creo que la veis más fuerte pero si por la razón que sea queréis que podéis morir o no perdéis el tiempo no vale la pena que además si no me equivoco esta ya incorpora la mecánica de la puerta dorada y si lo hace nos toca coger la llave dorada que estará aquí ¿verdad? ahí está maravilloso con lo cual la llave está aquí a la izquierda por aquí ahora para abajo y en diagonal tendría que estar la llave ahí está cuidado con estas trampas que por muy fuerte que vayamos es pronto todavía no tenemos los bonus y todo eso de los golems bien fuerte o sea nos dan curación tenemos una ventaja competitiva importante pero no somos inmortales te pueden dar un susto básicamente si en este tipo de labs lo normal es que o te mata a Icaro o no mueres pero yo que sé por si acaso ahí tenemos la llave dorada abrimos una puerta cual cualquiera la que más rabia os de podéis mirarlo en Poelab pero para mí le quita un poco la gracia de esto y normalmente vamos a buscar la salida arriba a la derecha o en diagonal a donde hayamos entrado a ver dónde está la salida no sé qué tal va a ser el boss nos vamos a entrar ahora mismo qué rarito está siendo el mapa espero que luego no me toque este mapa el día de la verdad qué tal es si aspiran es el cuarto lab no el tercero el cuarto cuando estemos en mapas amarillos es el tercero acuerda acordar que si le jodéis los buffos como este el bicho se vuelve más débil no es mucho pero a cambio de no daros luego llaves porque las llaves de los cofres del final dependen de que no le quitéis buffos podéis quitarle buffos y que le jodan total lo que queremos nosotros es la ascendencia no los cofres finales y menos aún en el lab 3 vámonos otra vez más vamos a intentar ir arriba a la derecha si la salida no está aquí arriba a la derecha estará arriba a la izquierda nivel 64 casi 65 qué tal es bien ahí me he pegado un susto me han bajado bien la vida no sé lo que ha sido porque ha sido como muy brusco tengo muy poquita vida mi pool de vida tendría que estar dentro de los 4k y estoy apenas en 2k llevo la mitad de vida lo que tendría que tener por eso ahora el árbol empieza de generar en el árbol de lo que es el personaje empieza a moverse en torno a mucha más vida porque cuando entremos a mapas con 2000 de vida ya no te perdonan los golen ayudan pero no te salvan aspiran trail segunda prueba esta va a ser tu starter es muy probable después de que vas a evolucionar a un duelista ciclón slayer de caos pero la bota sola vale 30 divines entonces tengo que sacar esos 30 divines de algún sitio no quiero empezar con ciclón porque creo que va a estar muy caro de inicio y no quiero tampoco meterme con bonsat o alguna cosa que esté de meta y tampoco quiero ponerme con light ni narrow porque ya la he jugado a un montón de ligas entonces echaré un vistazo a la lista de starter y creo que esta es una muy buena opción hace muchísimo que no arranco con unos golems y para sacarnos los primeros 30 divines puede ser perfecta pasamos un poquito más de fuerza con el peso se pasan muy rápido las trampas esta vil va muy bien en ese sentido ahí tenemos la salida y además es buena go flicker berserk no suena mal la verdad es que ahora hay tantas cosas que podrían funcionar hay tantos desangrados por ejemplo una de las vil que yo creo que puede funcionar guay es la parca la que utilizaba coco en su momento porque tiene un por 7 al daño y acaban de volver a bufar el desangrado puede ser interesante vale aspirant raider duelista slayer bond shatter muy bien pero duelista slayer bond shatter requiere equipo para funcionar realmente bien requiere equipo si estas de acuerdo guay pero ten en cuenta que requiere equipo bond shatter diría que es con marauder con quien funciona muy bien de starter duelista tiene mejor escalado pero requiere el equipo ahí estamos no recuerdo que me faltaba pero me faltaban cosas botas puede que un peto puede que un arma puede que unos guantes no se que mas me podia faltar pero me faltaban cositas verdad me faltaban unas botas me faltaban unos guantes me falta un amuleto amuletos no tengo y no me quedan mas y tu aqui que me das un facet orlet del 20% 15 minas de experiencia 6% de quality aqui mucho cuidado porque aqui una de las cosas que hacemos es uy que bien voy a meterle 15 minas a mi gema mine y desde el suelo ya no la puedes usar cuidado que eso pasa mucho y es muy facil yo creo que lo mejor es meterle quality a la mine vale pues entonces aqui vamos a pillar este que es resistencia elemental plana y este que es el que me da el prima la x el prima la x como funciona me va a dar 75 de tanqueo por cada nodo notable que yo tenga un nodo notable es estos noditos de tamaño mediano esto es un notable esto es un notable esto es un notable con lo cual como estais viendo me esta dando 1600 de resistencia elemental cuando me golpean el daño elemental lo va a parar primero eso y esto se regenera cada poquitos segundos con lo cual acabo de ganar 1600 de vida solo contra defensas elementales es bastante bueno pues vamos a por el baston y ya podemos ir a por quitaba si nos queda un amuleto tenemos otros 2 k o si no hemos terminado hacer uno liberty no le das chance por una cuestión de tiempo piensa que en un plazo de dos semanas me ha salido liga de diablo parche de o ciclo de la setbook tenemos lanzamiento de diablo 2 dentro de creo que son 14 días de diablo 4 perdón tenemos ahora también el lanzamiento de la liga de POE es que no me da tiempo aunque quisiera hemos tenido el RPP de diablo 4 hasta hace muy poco muchas gracias Vicente como vamos nivel 65 bien los mapas de tiro son nivel 68 con lo cual ya estamos en el punto en el que voy a ganar el 100% de lo que necesiten los mapas saludos saludos que me mata que me mata que me mata boquete si es que no sé dónde está mi golem Sanz va por ahí con alguien y no están donde yo los quiero como me he quitado con bocateon para ganar velocidad de movimiento Bonsater ciclón uy si consigo colar los ciclón a todos pero ciclón de leveo también si si del tirón no es mala lo que pasa que ciclón lo pillas en acto 4 tienes que aguantar 3 actos con cosas que no que no pero quieres hacer ciclón con la witch o con roto con qué no con con duelista slayer ciclón shockwave peleando con el 90% del servidor por los ítems apagar por lo popular si ahora cuando termine el leveo gente paramos un momentito 5 minutos y hablamos del tema de las build de leveo voy a no sé si putear a unos cuantos o animar a unos cuantos o que hay algunas dudas pero comentamos el tema de las build de leveo y me traeré una de esta tarde de esta taco para que pueda estar por aquí que ya sabéis que en este tipo de cosas se les eminencia a mi me jode porque con la liga pasada no sé cuantas horas le dediqué a mirarme lo del Ark con el Archmage y como le han pegado a un tijeretazo ¿qué tijeretazo le han pegado a Ark? no, a Ark no a Archmage tampoco salvo que le metas la gema que duplica que tijeretazo le han pegado hombre va con Archmage y le han quitado lo de los el cambio este lo he buscado justo antes cuéntame a ver estoy leyéndome lo que he dicho la liga pasada ya no tiene obtiene daño de rayo añadido igual al 75% del coste de maná ni coste de maná no superior ni apoyados tienen un coste de maná básico igual al 5% de maná no reservado se lo han hecho que duro no era yo consciente que había nerfed a Arkmage tanto solo después de 4 horas leyendo panches no lo han visto la verdad que no creo que comentaran mucho lo de Arkmage le han quitado tal cual esto y le han puesto que ahora las habilidades apoyadas que tienen daño de rayo añadido igual al 10% del maná máximo no reservado y aumenta hasta el 19% a nivel 20 ¿has hecho los números para saber cuánto te has nerfeado? te tengo que mirar el pop a mi no me suena que lo viéramos como un nerfeo me están diciendo también por el picanillo que tampoco lo ven como un nerfeo según esto no está tan nerfeada es que por mucho que ahora el pop ahora como lo he actualizado no tengo las temas antiguas por lo cual no sé qué edad yo tenía antes yo no lo tengo actualizado pásame el enlace vale ya estaríamos vámonos a porquita va equipo terminando lo veo tenemos esto y nos vamos a porquita vita me lo he tomado con mucha calma hemos ido haciendo paradas explicando cosas hemos ido muy de chill hemos muerto si no me equivoco dos veces por dos paridas ya con las tres ascendencias llevamos todo buenas oliguis buenos días equipo no sé cuántos de vosotros estuvisteis en el momento de los baneos de palabras pero es muy posible que vuelvan ahí lo dejo es muy posible que esta liga os deje putearme que ya se me olvida porque lo quite ¿cuántas sentadillas dices que podemos hacer qué hacer? pensaba hacer algo extensible no lo iré muy alto por si luego cambio de opinión pero un equipo buenos días gracias y que cada uno sume yo que sé 20 segundos 30 segundos cada vez que lo diga ahí lo puedo pasar muy mal hay que banear de la palabra lentejas que cada dos portes se escapa la cancioncita estoy empezando en juego en tu guía voy por acto 3 tiene demasiado contenido en este juego estoy totalmente de acuerdo ¿no has visto el nuevo juego que nos ha presentado en otro día en otro día sí, sí, sí es un mundo nuevo 130.000 lejos hay gente que tiene 4 veces lo tuyo y 5 y 10 creo que pavo vaya por el millón y Abraham también tiene que bien equipado pero Abraham se lo gasta al inicio de liga a base de quitar plazas ya lo tendría que tener tantos sí, que hostia mira, es bello ¿eh? ¡eh, eh, eh! hijo de puta yo estaba buscando el divine ahí me la he comido pero doblada digo, ¿eh? ¿cómo ha caído un divine leveando? no, no me ha caído qué malos son mala gente no, 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 no no, no, no boquete va a ser muy divertido va a ser muy divertido yo le tengo ganas a la próxima liga creo que todos le tenemos ganas a la parte de los barcos va a ser la liga favorita de Pauco mucho le encanta el housing pasar de eso a satisfactorio va a ser satisfactorio pues ya estaría vamos a por Kitabita recordadme que luego hablemos del tema de las starters no te lo digas ¿se ha acabado? ¿se ha acabado? se llama a hundir la flota no tengo todavía Borja no tengo todavía el canal creado porque no me han contestado los correos pero me imagino que lo voy a llamar micro o micro for fun ahora en cuanto me gustaría que me contesten en el correo si no de todas formas me han dicho que lo cree ya instantáneo antes de porque hay que cumplir una serie de requisitos y uno de ellos es de tiempo entonces crealo hoy aunque ya hagas luego lo de streamear y esas cosas y la verdad que tiene sentido intentaré seguramente mañana pasado crearlo pero piensa que ahora mismo tengo algo así como 60 vídeos para que programar va bajando bien eh la verdad que este quitaba se hace muy fácil si te sabes un poquito algunas de sus habilidades y llevas golems se hace fácil el primal no se hace un mundo vamos aquí al otro lado y al corazón y hemos terminado y esto es un quitaba limpio gente igual he hablantes de tiempo y esto es un quitaba limpio hay mucho más drop pero me lo tapa el filtro muy fácil con esta vid muy fácil coste 2k se podría buffar mucho más la vid se podría buffar mucho más la vid como haríamos para que si durante el video os cae un par de divines la podáis llevar mucho mejor el mata stitching que te da un mundo de daño tenéis también por aquí un yermo con más una al nivel de las gemas y luego resistencia y vida en todos los ítems los anillos si os calentáis podéis meterle un poquito de velocidad de ataque o de daño a minions esto ya depende de vosotros el rumi y ya cuando vayáis bien de nivel las lo diré las las gemas las primordial dos clúster y las primordial y esto es cuando lo tengáis y paséis a la siguiente versión sencillamente arrastréis casi todo el equipo y ya le empezamos a meter el peto bueno un yermo con más dos etc pues doy por cerrado el pop me gusta como ha quedado me gusta mucho os he explicado donde salen los golems os he puesto donde salen los espectros os he puesto el equipo que lleva el animatet básico el baratito os he puesto unas cuantas búsquedas que no sé si funcionaron pero si funcionaron de puta madre os he puesto el tema de las gemas con el flash offering el desecrit etc y os he puesto el tema de los requisitos creo que va absolutamente todo doy a priori el pop por terminado ya tenemos aquí el pop del EVE así que ¿dónde va a estar esto? esto lo vais a tener gente de YouTube vamos a suponer que estáis en cualquiera de mis vídeos os lo vais a ver en la descripción del vídeo a estas alturas no sé qué hago explicándolo pero bueno lo vais a tener aquí sección poet sección witch y aquí lo tenéis lo actualizaré para que tengáis el que acabo de crear ya espero que hayáis disfrutado conmigo y y y y y y y y